Si estás considerando en eliminar tu cuenta de Facebook, definitivamente tienes que ver este video. No es sorpresa que últimamente muchas personas han considerado esta opción de lentamente alejarse de los productos de Mark Zuckerberg y uno de los más grandes retos es eliminar Facebook. La aplicación que alguna vez fue muy linda y nos ayudaba a conectar con personas de nuestro pasado y que ahora es un poco tóxica y ya nadie la quiere ver. Además de todas las polémicas, los problemas con la seguridad, la privacidad, no es sorpresa. Pero eliminar definitivamente tu cuenta puede ser más difícil de lo que esperas. Sobre todo si has utilizado mucho esta aplicación. Y como podrán ver este video no será tanto un tutorial sino consejos, cosas a tomar en cuenta que no se te olviden para que estés prevenido de lo que viene. Si ya tomaste tu decisión ahora hay que sufrir las consecuencias. Empezando por el hecho de que Facebook no quiere que lo elimines. Es por esto que la opción de eliminar cuenta está un poco trabada o tiene algunos obstáculos para que sea más difícil llegar a ese punto. El botón no te lo ponen a simple vista. Además de que siempre te preguntan por qué te quieres ir, qué hicieron mal, por qué ya no los quieres, qué daño te hicieron. Se ponen medio tóxicos a veces. Con esto no digo que sea imposible o que esta sea la parte más difícil. Simplemente se nota que no quieren que los elimines. Y antes de llegar a esa opción final, el botón final, que lo hace definitivo. Si eres de las personas que tienen mucha información dentro de su Facebook, digamos por ejemplo muchas fotos, recuerda que hay una opción para descargar toda la información que Facebook tiene de ti, incluidos tus archivos. Por lo que puedes recurrir a esta opción para no perder la información o cosas que has subido durante los últimos años o desde que hayas empezado a usar Facebook. Y esto todavía sigue siendo la parte fácil. Algo que se puede hacer y que puede parecer un poco difícil, pero realmente no lo es. Y ahora sí llegamos a la parte difícil de cerrar tu Facebook. Y es que posiblemente hayas usado tu Facebook en años anteriores para crear o abrir cuentas en otras aplicaciones o sitios web. El primer ejemplo de este caso sería Instagram, que sabemos está directamente conectado a Facebook. Y hay manera de desvincular estos dos, pero eso claro que tienes que hacerlo antes de eliminar tu Facebook. Otro ejemplo que puede ser muy común para otros es Spotify. ¿Hay maneras de desconectar estos dos? Sí. ¿Son fáciles? No. Algunos incluso recomiendan que es mejor que elimines tu cuenta Spotify, la canceles y vuelvas a abrir otra. Aunque claro, perderías tus playlists, aunque existen maneras un poco más complejas. Y por complejas me refiero a tediosas o un poco largas, cansadas, para que puedas transferir todas tus playlists a una nueva cuenta. Hace años conectar todas tus cuentas con Facebook parecía una buena idea. Y ahora que te quieres deshacer de él, te das cuenta que siempre fue un error. Podríamos incluso llamar a esto el divorcio de Facebook. ¿Quién se va a quedar con los perros? Y algo que te puede ayudar a recordar en caso de que no tengas una muy buena memoria de lo que has hecho en los últimos 10 años, existe un apartado en la configuración de Facebook donde puedes ver todas las cuentas vinculadas a Facebook. Todas las aplicaciones o sitios donde has ingresado con esta cuenta. Así puedes conocer el panorama de qué tan difícil va a ser el divorcio con Facebook. Y repito, esto no es un tutorial para decirte cómo hacer todos estos procesos. Y es que es muy complicado hacer un solo tutorial cuando depende mucho de la situación específica en la que te encuentras. Puede que nunca hayas conectado Facebook con alguna otra aplicación. Entonces la tarea sería más sencilla. Puede que ni siquiera tengas Instagram conectado a Facebook. Cuando todavía se podía. Hay un pequeño dato que te podría ayudar. Y es que si eliminas tu cuenta, tienes 30 días para arrepentirte y volver con Facebook. Cancelar la eliminación. Ahora, si se te hizo muy complicado y ya te arrepentiste de eliminar Facebook porque tienes que hacer todos estos procesos, pero aún así quieres deshacerte de Facebook, hay una alternativa. Que incluso el mismo Facebook te sugiere como alternativa para que no los elimines. En lugar de un divorcio, te piden un tiempo. Hay que darse un tiempo, alejarse, pensar las cosas. Y es simplemente eso, darte un descanso. Donde desactivas tu cuenta temporalmente. Temporalmente, tanto como quieras. Y en este paso, cualquier persona no podría ver tu perfil. Serías un usuario desconocido. Y podrías seguir iniciando sesión en otras aplicaciones con esta cuenta. Temporalmente. Y otra ventaja que ofrece esta opción es que todavía puedes utilizar Facebook Messenger para estar en contacto. Así que podrías considerar la opción desactivar temporalmente tu perfil. Y si no, pues elimina tu cuenta. Y te deseamos suerte. Sí se puede. Con mucha voluntad. Y esto es lo más básico que debes saber antes de deshacerte de tu cuenta. Y si conoces algún consejo o quieres darnos tu opinión al respecto, si lo has hecho o que te ha funcionado, déjalo en los comentarios. Y esperamos que les haya ayudado en algún modo. Nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple.